Pétersen T.L.I. Cruz es la empresa del grupo Pétersen, dedicada al sector ingeniería y construcción. En el transcurso de su amplia trayectoria, ha contribuido con el crecimiento y el desarrollo del país con la ejecución de obras viales, hidráulicas, electromecánicas, urbanas y de arquitectura para el ámbito público y privado. Al oeste de la República Argentina, al pie de la cordillera de los Andes, se encuentra la provincia de San Juan. Aquí, Pétersen T.L.I. Cruz concretó una obra esperada por mucho tiempo, por orden del gobierno provincial. A través de la Dirección de Arquitectura y el Ministerio de Infraestructura, Tecnología y Medio Ambiente, Pétersen T.L.I. Cruz proyectó y construyó el Estadio San Juan del Bicentenario, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 40, en el Departamento Pósito. Esta obra cumple con las reglamentaciones de la AFA y las recomendaciones de la FIFA para eventos deportivos internacionales. Además, por las instalaciones provistas, es ideal para la organización y práctica de diferentes actividades sociales y culturales. Más de 8.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Capacidad 25.286 espectadores sentados. Fácil acceso y rápida evacuación. Accesos diferenciados. Adaptado para personas con capacidades diferentes. Dos laterales, plateas. Dos cabeceras, populares. Instalación eléctrica. 1.300 kW de potencia total. Construcción sismo resistente. La superestructura principal del edificio del estadio es de hormigón armado, premoldeado y pretensado, cumpliendo con la reglamentación vigente en la provincia de San Juan para que sea una estructura sismo resistente, debido a que la zona donde se encuentra emplazado el proyecto tiene una importante y frecuente actividad sísmica. El edificio principal, ubicado en la platea oeste, se compone de varios niveles. Cada uno con sus respectivos espacios. Dos ascensores comunican los diferentes niveles del edificio. El ascensor hidráulico conecta el túnel de acceso al campo de juego con el hall de acceso a los palcos VIP, mientras que el electromecánico vincula la zona de acreditación de periodistas con las cabinas de transmisión. Nivel menos 5.17. Depósitos. Hall previo de salida de jugadores y árbitros. Túnel de acceso hacia el campo de juego. Nivel más menos 0.00 o planta baja. Seis vestuarios. Cuatro para jugadores y dos para árbitros. Salas de precalentamiento. Sala de primeros auxilios. Sala de control doping. Sala de control y video. Sala de policía y bomberos. Sala de acreditación. Sala de conferencia de prensa. Oficinas y depósitos de mantenimiento. Nivel más 3.20. 23 palcos para 274 personas. Sanitarios. Tres zonas de bufet. Nivel más 6.30. Accesos a sector de platea alta. Sanitarios. Circulación platea alta. Nivel más 13. 34 cabinas de transmisión para 114 periodistas. Sanitarios. Bufet. El campo de juego. Sin duda, la atracción principal de esta importante obra. Cumple con las dimensiones establecidas por la FIFA para competencias deportivas internacionales. Para la televisación nocturna en alta definición de torneos, campeonatos o mundiales, el Estadio San Juan del Bicentenario cuenta con la iluminación recomendada por FIFA. El espacio exterior próximo al Estadio San Juan del Bicentenario dispone de todos los servicios necesarios para facilitar el acceso de los vehículos y el ingreso de las personas al lugar. Con la construcción del Estadio San Juan del Bicentenario, la provincia ingresa al escenario deportivo mundial. En cada obra ejecutada, Petersen, T.L. y Cruz manifiesta su decisión de continuar acompañando, impulsando y promoviendo el progreso de cada región del país. Petersen, T.L. y Cruz. Desde 1920. Construyendo el país.